Cierro Vamos a ver como se desee la lampierna Chao Chao Andy Como si nada Cállate para acá La 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 jajajaja jajaja este que pais te clasista eh nos hemos convertido ahí en mexico eh honestamente y yo me uno a la gente entre los que La calle es nuestra. Esta peligroso, pero lo vamos a intentar a ver como nos va. Gracias por ver el video.